Aquí estamos, oye que maravilla, esto es para mi, esto es tuyo, ah no, aquí está la carpeta del ministro, yo pensé que me la estaba regalando, resulta que es la carpeta que necesita, bueno, si yo, es la carpeta, mira pónganse las alpargatas, porque lo que viene es joropo, así es, bueno ya el ministro se las puso, vamos a presentar primero al protagonista de hoy, no el ministro por supuesto, después las alpargatas, como estas Fidel? Bien hermano, mire disculpe el exceso de confianza, pero es que nosotros nos conocemos además en circunstancias particulares y bueno me complace mucho haberlo conocido así, cantando y tocando y promoviendo la cultura en otros países y demás, él estuvo en Argentina, mientras yo estaba en Uruguay, entonces iba cada rato para Uruguay, porque bueno es una misma cultura además, a presentar las expresiones culturales nuestras, así que bueno muchas gracias gracias Fidel por estar con nosotros, Fidel Baradito es músico egresado del conservatorio, del conservatorio nacional de música Simón Bolívar, fue coordinador nacional del ALBA cultural, fue director general de relaciones internacionales del ministerio del poder popular para la cultura, presidente del centro nacional del disco Sendix, un trabajo importantísimo, porque hay gente que graba su disco y ellos se lo distribuyen, y secretario ejecutivo del sistema nacional de las culturas populares, el 21 de abril del 2013 en cadena nacional fue designado como ministro del poder popular para la cultura del gobierno bolivariano de Venezuela por Nicolás Maduro, así que bueno, tenemos una persona que sabe lo que está haciendo, además que es músico y canta y toca y también baila y todo eso, me estaba hablando de un baile muy interesante que no lo podemos explicar ahorita porque bueno, nos desviaríamos mucho, tendríamos que explicar muchas cosas, pero después me lo explica bien, bueno Fidel, ministro, ¿qué es lo que tenemos? el presidente anunció la unificación de varias misiones y yo lo vi como, oye interesante, fue un planteamiento gerencial, porque es reunir los recursos, pero también unificar para que la gente no esté dispersa, haciendo lo mismo en varios lugares, efectivamente, ahí el presidente nos instruyó la fusión de una serie de proyectos que están en torno a la misión cultura corazón adentro, como ustedes saben, ahí está la cultura, la misión cultura corazón adentro, que es un proyecto de activación dentro de las comunidades, de formación, de creación de unidades artísticas, de música, de teatro, de danza, de pintura, de literatura, tenemos la misión cultura académica que ya iba orientándose hacia el tema comunitario y está el sistema nacional de las culturas populares, que es un programa que crea el presidente, el comandante eterno, Hugo Chávez en 2011, con la intención de generar una movilización en torno al tema de la producción simbólica de nuestras manifestaciones tradicionales, el presidente Nicolás Maduro, con la intención de concentrar la fuerza en todo este tema del junio, de misiones, de concentrar fuerzas, de unificar criterios, de sistematizar la información, nos instruye fusionar estos tres grandes proyectos en uno, que toma el nombre de misión cultura corazón adentro, con esta fusión, nosotros ya hemos venido trabajando, anoche estuvimos en el consejo directivo de misión cultura hasta tarde, cerca de la medianoche, bueno, dándole forma a este nuevo esquema que tiene que ser abarcante, que tiene que ser nacional, que debe ser además orientado hacia el tema de la formación, con mucho énfasis porque misión cultura está dentro de las misiones educativas, y que tiene tres líneas fundamentales, la formación, donde se incluye formación de formadores, para maestras, maestros, profesores, profesoras, docentes de nuestras escuelas, de las casas de la cultura, incluso para nuestros propios cultores que no necesariamente tienen herramientas pedagógicas, por ejemplo, ¿no?, la línea de difusión, de activación, que la vamos a concentrar en la creación de las unidades artísticas comunitarias, como una forma de movilización y de organización de la comunidad, dentro de la comunidad, y la creación de enclaves socioproductivos vinculados con el tema cultural, ¿no? Que bueno, no solamente promueve la cultura, sino la cultura como una expresión emocional, sino también una expresión socioeconómica. Exactamente. Porque para poder tocar el cuatro hay que fabricarlo. Exactamente. Y generar además todo un sistema, digamos, que tiene que ver con lo económico, ¿no? En esta etapa de la revolución, donde además el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido ensayar nuevas formas económicas, nuevas formas de producción, la comunidad cultural no debe estar, no puede estar al margen de esa petición, no puede estar al margen de esa convocatoria, de esa creación nueva, ¿no? Porque claro, es que quienes hacen, quienes desarrollan alguna expresión cultural, cantan, bailan, tocan, pintan, o hacen algo, pues son seres humanos, que comen, duermen, aman, trabajan también en otras cosas, y bueno, hay que involucrarlo con su espectro social, ¿no? Exactamente. Y queremos además vincularnos muy fuertemente con la juventud, ¿no? Es el año de la juventud, es el año en que, bueno, tenemos un desarrollo de actividades con ellas, con ellos, con las jóvenes, con los jóvenes, que vamos a estar con el tema del Joropo como uno de los temas, pues, el año nacional del Joropo lanzado por el presidente Nicolás Maduro, y declarado patrimonio del Joropo en su diversidad, no solamente el Joropo llanero, está el central, o tuyero, que se hace en Miranda, que se hace en Aragua. Claro. Está el Joropo... ¿Hay un Joropo andino? Hay un Joropo andino también. Yo no lo conozco, vale, yo que estoy en los Andes no... Que se hace con violín, ¿no? Sí. Que ahí se vincula la polca. Y tiene la misma ritmica eso. Sí, 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 en tres cuartos, una especie de vals rápido, pero que se hace sobre todo en las zonas campesinas de los Andes, y está vinculado también con el merengue campesino, son unas formas danzarias muy hermosas, muy hermosas. Yo que me las echo de que me gusta mucho la música, y yo vivo en los Andes, no conozco el Joropo andino, o sea, me lo tocan y yo no sé, tendría que preguntar. Bueno, esto es un año para eso, para reconocernos, para disfrutarlo. A las venezolanejas, a los venezolanos, mucho nos gusta bailar, diversos ritmos, diversas formas y géneros musicales. ¿Por qué no bailar nuestras formas de baile que nos hemos dado nosotras y nosotros? Yo habito en espacios donde veo a las muchachas, a los muchachos, que seguro que bailan salsa, que seguro que bailan merengue, pero les da tal vez temor bailar Joropo llanero. A veces le puede dar hasta pena, voy a bailar esas cosas. Sí, porque tienen temor a equivocarse, porque se ha tomado también tal vez en algunos espacios como un conocimiento específico de especialista, ¿no? Y si te equivoca, bueno, craso de robo. Yo voy a decir una cosa, ministro, yo he bailado pocas veces Joropo, pero las veces que le he bailado he salido agotado. No, 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 en serio, los que tienen clases de aerobics y esas cosas, que utilizan otros ritmos, deberían usar Joropo, porque tienen que rapidito esa gente se pone en línea, porque uno suda, además bailar con una llanera es mortal. Es exigente. No, no, además hay un momento que te lleva, te dice, bueno, llévate. Mira, tenemos que decirle una cosa, ministro, a esta hora la Radio del Sur tiene que seguir con su programación, tiene otras noticias, otros programas, muy interesantes, por cierto. Y agradecemos a la Radio del Sur con la gente despierta que nos acompaña, el haber estado con nosotros y otras emisoras también, que seguramente algunas se quedarán. Pero yo les recomiendo que se queden un rato más, porque van a haber otras sorpresas interesantes con el ministro Fidel Barbarito, hablándonos sobre, no solamente de la misión cultura, corazón adentro, sino también del Joropo. Ahí está, como el Joropo, como una expresión que nos identifica. Hicimos una pregunta hoy y más adelante vamos a ver las respuestas que nos dieron. Yo estaba pensando, ministro, ayer, y se lo acabo de insinuar, oye, qué interesante sería, lo pensé como negocio. Y todavía lo que... Puede ser una empresa de producción social. Bueno, ok, entonces aquí lo someto aquí a consideración del ministro de una vez, para que no me roben la idea. Voy a tirarla... No es que la van a saber los venezolanos y los extranjeros radicados de Venezuela. Nada más. Mira, tú te imaginas una discoteca, o un sitio donde se baile pura música venezolana tradicional, Joropo, golpe, tambor... Calipso. Calipso. Tú te imaginas una discoteca pura música. Eso va a estar así. Y que la comida sea típica venezolana, arepa, cachapa, pastelito. Tú te imaginas y que las bebidas sean todas típicas venezolanas. Chicha, andina, la otra. Tú sabes que no la puedo decir a esta hora. No se puede decir, además está prohibido desde el Villarrera para acá. Bueno, mira. Pero esas bebidas, pues. Ah, tú te imaginas, es un palo. Bueno, dale, pues. Vamos a darle. No, ministro, en serio. Hablando en serio. ¿Por qué el Joropo es importante? Desde el punto de vista... Porque yo estaba leyendo un material de Rafael Salazar. ¿Se acuerda? Sí, como yo. Que hablaba del fandango. Ajá. Esa expresión cultural que es producto de la colonia. Una mezcla de la cultura hispana con la caribeña. Después va para Europa y después regresa. Y aparece en toda esta cantidad de ritmo. Como el Joropo. Háblenos un poquito sobre eso para darle valor a esta expresión. Mira, tenemos que recordar que el europeo que llegó aquí a estos territorios como invasor venía de una síntesis cultural también muy interesante. Con los árabes, además. Del mundo árabe. Claro. De ahí vienen todos esos instrumentos cordófonos, el arpa, la vihuela. Y el flamenco. Y esas, y las formas de baile también. La forma de danza vinculada también con lo africano aquí. Luego se consigue eso aquí con nuestras culturas originarias y, bueno, y las culturas que vinieron de la madre África, ¿no? Y se genera una síntesis, ¿no?, de culturas donde está nuestra música, donde está nuestra poesía, donde está nuestra forma de danza, nuestra gastronomía, todo lo que nos conforma, lo que se va moviendo allí en torno a nuestra identidad, generando esa identidad de lo que hoy llamamos la identidad nacional, la identidad del venezolano, de la venezolana, ¿no? Y el Joropo nace como una fiesta y es una fiesta, sobre todo fiesta campesina, porque se da en las regiones rurales, ¿no?, y se da de forma simultánea en varias zonas, compartiendo algunos códigos musicales, algunos códigos poéticos, algunas, también algunas, algunos códigos danzarios. Y lo decimos que es una fiesta campesina porque está vinculado con el hombre y la mujer que trabaja la tierra, que trabaja la pesquería, ¿no? Y luego con toda la movilización en la época de independencia, eso se fue conformando, entonces ahí hubo mucha movilidad, ¿no?, de personas y con las personas va la cultura. Aquí es donde queda bien, como dice Nicolás anoche, ah, eso, me robaste la idea, iré mostrando imágenes, anoche estaba Nicolás, bueno, no veo las imágenes, dos veces, ahí está, mira, ¿ves? Mira, están bailando un seisfigureado, eso seguramente es de Lara, ¿no? Eso es de Lara, exactamente. ¿Y este? Ese parece oriental, Joropo oriental. Bueno, esa es la imagen de la actividad que vamos a tener este sábado, ¿no? Tiene de todo ahí, alpargatas, baracas, pilón. Bueno, porque queremos además dar, digamos, generar la conciencia de que el Joropo no es solamente la música y el baile, ¿no? Y es un poco el comentario que tú hacías, porque en torno al Joropo están también las actividades productivas de ese hombre y de esa mujer. La agricultura, tanto que se le canta la agricultura. La agricultura, la pesquería tradicional. El hombre caballo. La artesanía y con eso, bueno, todas las formas allí, todas las formas productivas de ese hombre y de esa mujer que celebran de esta forma, ¿no? Y eso, este año queremos consolidar, digamos, algunas ideas. Ya hemos creado ese equipo promotor del año nacional del Joropo que hemos estado reuniéndolo. Se han creado unas mesas de investigación para el tema de la programación, para el tema de las publicaciones. Y esta actividad del sábado es la primera acción, digamos, como contundente nacional que vamos a realizar convocando a las cultoras, a los cultores, a la comunidad toda a pensar, a reflexionar, a incorporarse, a proponer también acciones, temas en el marco del año del Joropo. Yo estaba viendo esa promoción del 4, la canción que interpretan Oscar de León, creo que Cecilia Todt, este... Iván Pérez Rossi. Iván Pérez Rossi, Francisco Pacheco, ¿qué más está? Lilia Vera. Lilia Vera también. Y Amaranta Pérez. Y Amaranta Pérez. Sobre el 4, ¿ah? Abrazo tu piel, bien bonita esa canción. Cambor Pintón, sí. Sí, entonces genera un efecto motivacional. Yo he estado incluso, le voy a confesar, otra confesión, yo quiero regalarle a mis hijos unos 4, chico. Yo le he visto a usted regalando 4. Yo le voy a preguntar a usted que es músico, ¿dónde puedo comprar yo un buen 4 para que los niños míos empiecen a tocar? Ellos tienen 8 y 6 años. Así que usted me va a decir eso, no sé si ahorita... No, en la tienda de la Red de Arte, que es uno de los servicios del Ministerio del Poder Popular para la cultura. Ah, sí, ¿dónde queda? A ver. Hay una en plena Plaza Bolívar, en la esquina, al lado de la Catedral, hay una tienda... Ah, no, me voy para allá. En el Teresa Carreño. Me voy para allá, no le diga nada a mis hijos que les voy a regalar un 4. No se le diga a nadie. Mira, pero esos son 4 además comprados directamente a los artesanos. Mejor todavía. Sin intermediarios. Sin especulación, porque venden unos 4 como 20 mil bolos y... ¿qué es esto? Bueno, no, hay 4 que son... Pero es una barbilla, ¿no? Es una especie de obra de arte, ¿no? Sí, ¿no? Que vale la pena. Sobre todo para concertistas. Nosotros hemos estado ya distribuyendo, desde que comenzó, digamos, este proyecto del tema del 4 en 2012, ya 20 mil, 4 hemos estado entregando, ¿no? El tema es completar los 30 mil como un compromiso con el comandante Eterno. Pero luego él dijo, y lo ha repetido el presidente Nicolás Maduro, que cada niño debería tener un 4. Entonces, bueno, estamos en ese trabajo para fortalecer los espacios socioproductivos, los talleres de constructores e instrumentos, y tenemos una articulación cada vez más fuerte con ellos, ¿no? Y tenemos un programa de compras permanente que nos permite estar entregando estos 4 en escuelas, en comunidades, y además no solamente es la entrega del 4, sino es la creación de la escuela. Ya en estas parroquias priorizadas, en la gran misión a toda vida de Venezuela, hemos abierto 25 escuelas en las 20 parroquias priorizadas, y vamos a seguir abriéndolas con ese esquema, bueno, de la entrega del 4, pero que va acompañada de un formador, de un facilitador. Claro, y su manual y su cosa. Bueno, mire, vamos a estar un rato más hablando, no se preocupe. Además, a mí se me acabó el cafecito, vamos a tomar un cafecito, y cuando regresemos tenemos más chance de conversar sobre el 4, sobre el Joropo, y sobre muchas cosas más que nos identifican, entre todos, por Venezolana de Televisión. Bueno, seguimos entre todos por Venezolana de Televisión, y bueno, tenemos algo interesantísimo. Yo no voy a preguntar nada, yo simplemente voy a decir, ¿cómo suena el Joropo? Arpa. Así, de esta manera. Arpa. 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 ¡Gracias! 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 que bueno, dale, maestro de verdad que si, dale, una maravilla oye, dale ven acá, ven acá para aquí que va cesando tranquilo, que ella es la esposa del arpista así que no hay, tranquila mi amor, allá en mi casa bueno, quedé cansado, esta última parte, señora, que es para machos bueno, ministro que podemos rescatar de esto que acabamos, no sé, en términos no solamente gerenciales, culturales en términos de nuestra identidad, que podemos decir bueno, fíjate, esto es una de las formas de joroba que tiene un arraigo muy importante en buena parte de nuestro país de la zona central maestro Yustardi Laza, una de las expresiones vivas más importantes del arpa Yustardi Laza más importante del arpa central, maestro de maestros que además lleva una tarea importante en la difusión son cuerdas metálicas, ¿no? bueno, tiene las características del arpa del arpa central la diferencia de la arpa llanera que entonces tiene cuerdas metálicas ajá usted tiene micrófono ¿se le escucha lo que está diciendo ahí? sí, sí ah, perfecto pero una de las diferencias entre la arpa llanera y la central ajá es que el arpa llanera tiene 33 cuerdas y todas son en nylon ajá y la central tiene 34 y la cual una más sí, 21 son en nylon y 13 son en y esa una más, ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? bueno algo suena desde los principios de que se inició el Joropo se ha mantenido así esa tradición con una cuerdita más que la misma mira, y el amigo también el golpe tuyero necesita el golpe central necesita cantador no, las maracas canta y toca eso es correcto es normal que el que canta toca las maracas no se dice que el Joropo tuyero se dice arpa maraquibuchi porque el mismo cantante a su vez toca ¿qué tienes que decir de la maracas? porque mucha gente cree que es fácil pero yo creo que eso tiene su técnica ¿no? vale, vale acompáñale ajá 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 Y para bailar, cuéntame, venganse un poquito para acá, para que estemos todos juntos. ¿A qué familia? Ajá, entre todos, eso es. Para bailar, cuéntame, usted no tiene micrófono, entonces me pongo aquí sequita para que tú reconectes. Cuéntame, ¿qué se necesita para bailar Joropo? Bueno, para bailar se necesitan tener ganas. Ya tenemos una, ¿qué más? Bueno, en mi caso bailo desde muy niña, ya que mi mamá era, es promotora de eventos, de Joropo, Tullero, Vargas, La Revolución, y bailo desde muy pequeña. Y bueno, lo que hay es que tener ganas, ganas, muchas ganas. El requisito fundamental es tener ganas de bailar. Tener ganas, y punto, lo demás corre solo. No te preocupes, Joropo, que estoy aquí pegado para que se escuche con el micrófono. Gracias, vamos, y usted caballero, muchas gracias. Muy amables, ¿verdad que tiene que...? Este es una maravilla, ¿verdad? Este es... Bueno, mira, nosotros hicimos una pregunta que yo estoy seguro que a partir de ahora, esa pregunta y la respuesta van a cambiar. Después de esto que hemos visto, muchas de las respuestas que ustedes dieron van a cambiar. ¿Qué prefiere bailar usted? Salsa, merengue, reggaetón, bolero, bueno, a mí también me gusta bailar bolero, cumbia o Joropo. ¿Por qué? Bueno, la gente respondió lo siguiente. Arroba Jaffergonza dice, el Joropo Tullero. Ajá, ¿viste? Le gusta bailar el Joropo Tullero, la mejor música del mundo. El Joropo era la música preferida de nuestro comandante Chávez. Nos enseñó a amarla. Ah, ven, ya eso es un valor fundamental. ¿Quién más opina? Arroba Aimesita68. Le gusta bailar salsa porque me encanta. Me identifico, soy latina. Bueno, a mí también me encanta. Muy bien, no se trata de que baile una cosa y no la otra, ¿no? Claro. Lo importante es que la sepa venir bien. Bueno, arroba M1478. De todo porque el baile relaja y ayuda a tener buena salud. Por eso hacemos bailoterapia. Beso. Oye, ve. Un gimnasio de bailoterapia con Joropo. Sería una maravilla. Arroba Conuquerox. Prefiero bailar salsa porque me relaja y soy sonero. Aunque me lanzo una bailadita de Joropo donde salga. ¡Viva el llano! Eso es. Ajá. ¡Viva! Arroba. Arroba Menta. Ajá. También Chávez, por supuesto. Bueno, decir llano y Chávez es lo mismo. Arroba Menta43. Soy salsera desde pequeña, pero voy mucho al llano. Y qué sabroso bailar un buen Joropo. Bien zapateado, carajo. Qué maravilla. Así como tú, pues. Bueno, yo no sé. Muy bien. Esto lo aprendí de una llanera que me enseñó una vez. Le dejó tirado en el piso. Recuerden eso. Recuerden ese trapo que está ahí. Bueno, ministro. Entonces, esta semana y este mes vamos a estar en esto. Recuérdenos qué es lo que vamos a hacer. Mira, fíjate. Tú puedes ir a la Plaza Bolívar que tengas más cercana, ¿no? Yo los invito aquí en Caracas. ¿Qué día? ¿Qué día? A la Plaza Bolívar de Caracas el sábado a partir de las 2 de la tarde. Y ahí vas a poder hacer una especie de decatlón de Joropo. Vas a tener Joropo Llanera, vas a tener Central, vas a tener Joropo Oriental. Vas a conseguir alpargatas ahí también. Ahí vas a poder comprar tu chinchorro también. Va a haber gente haciendo sombreros también. Compañeros, compañeras. ¿Y dónde compró usted estas alpargatas? Estas alpargatas me las regalaron. Estas son orientales de Anzuategui. Ah, qué bonitas. Están así como... Tiene un borde ahí. Un bordecito ahí. Un bordeado, sí. Y ahí terminamos en ese ciclo también con el Gol Pelarense, que forma parte también de esta fiesta, de la música del campo, pero también de la música urbana también, porque el Joropo Central se baila mucho en Caracas. ¿Ah, sí? ¿En qué parte? Mira, en el Valle. ¿En el Valle? Sí. En el Valle. O sea, que Nicolás Maduro es esa. Yo en la Avenida de Granada, en un club que está allí, y se baila mucho aquí en Caracas. De hecho, yo soy de aquí en Caracas, para que lo vayan. Oye, en el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente son grandes bailadores de salsa, pero el día del cierre de la Filven, nos demostraron que también son buenos bailadores de Joropo Central. No, ahí bailaron el día del cierre de la Filven. ¿Tú no viste eso? No, yo no vi eso. Tienes que buscar los videos. Es el presidente de ese show. Para que haya la clase de Joropo que nos dio ahí el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo es el gato de mochilado? A ver, ¿cómo es? Llevo el gato de mochilado. ¡Ay! ¡Vale! ¿Cómo es el gato de mochilado? ¿Cómo es el gato de mochilado? ¿Ah? Déjame lo bajito, déjame lo bajito. Déjame lo bajito, déjame lo bajito. Sigue, sigue, sigue. Bueno, nuestro gato de mochilado de hoy. Ah, ¿vamos con esto? Sí. Vamos con esto. Nuestro gato de mochilado de hoy viene de Ciudad Bolívar, imagínate tú. En el estado de Bolívar. Nos llega a través del correo electrónico, a ver, agentedespierta.luigillermo.com, el mío. Se lo pasé a producción. La señora Milagro Sánchez, quien denuncia incremento excesivo de matrícula escolar. Vamos a ver, mientras suena el gato de mochilado, vamos a ver cómo está la cosa en Ciudad Bolívar. Me dirijo a usted en la oportunidad de notificarle la irregularidad que está aconteciendo en la unidad educativa, colegio privado, Aristides Bastida. Tremendo nombre tiene este colegio. Ubicado en la calle Alberto Carnevale. Estoy seguro que Aristides Bastida se pondría bravísimo si supiera esto. Pero ya murió. Alberto Carnevale, número 20, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Estado de Bolívar. El viernes 23 de mayo de 2014 se llevó a cabo una asamblea de padres y representantes, convocada por las autoridades del colegio antes mencionado, donde la directora, que es la dueña, expuso de manera arbitraria y pasando por encima de las leyes, que la mensualidad a partir del 1 de mayo será de 881 bolívares. Ah, tremendo gato, subiendo la matrícula en un 235,56%. ¿Cómo que se llama la institución que tiene que ver por los precios? La misma estaba en 373,47 bolívares, violando la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en ese artículo 103, donde reza que todo venezolano tiene derecho a la educación. Y este colegio la está tomando de manera mercantilista. Así mismo, un vocero del profesorado tomó la palabra, diciendo que si no les aumentaba el sueldo en un 75%, abandonarán su trabajo en el plantel, violando también la ley de precios justos, por incursionar en el ley de especulación, usura y de paso, nos están chantajeando en la prestación de servicios a precios superiores al establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde todos los años fijan un aumento a los colegios privados de un 10 a 15%. Sin más a qué referirme, no me queda más que felicitarlo a usted y a su gran equipo por tan excelente programa, asegurándoles muchos años de éxito. Les envío un abrazo solidario, revolucionario y chavista, esperando que nos ayude en el sentido de hacer llegar este gato enmochilado a las autoridades del ZUNDE y el Ministerio del Poder Popular para la Economía. Muy bien, aquí está tu gato mucha, hasta con música se lo pusimos. Vamos con música, vamos con el gato. Siari, siéntate, siari, si está bailando, siéntate, siari, que viene la noticia ahora. Gracias, bien, hermano, gracias a usted. Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. ¡Gracias!